Hola amigos espero todos estén muy bien para mí es un gusto volver a saludarlos y hoy vamos a continuar con nuestra temática decembrina de realizar diferentes manualidades navideñas en sus casas por eso me voy a poner mis gafas mágicas y precisamente como mis gafas son de un muñeco de nieve la manualidad de hoy va a ser realizar un muñeco de nieve muy sencillo para ello les voy a presentar los siguientes materiales para esta manualidad vamos a utilizar unas medias blancas vamos a utilizar arroz botones necesitamos una cuerda un pedazo de cinta o también se puede utilizar un retazo de tela tijeras vamos a utilizar alfileres aguja e hilo lo primero que voy a utilizar es la media para ello voy a echar y de esta forma voy armando el cuerpo de mi muñeco de nieve y de esta forma voy armando el cuerpo de mi muñeco de nieve cuando tenga el tamaño deseado procedo a delimitar con la ayuda de la cuerda la parte del cuerpo y la parte de la cabeza y aquí Y ya tenemos el cuerpo y la cabeza de mi muñeco de nieve. Si ustedes desean, pueden recortar la media o la pueden dejar así y luego le dan el estilo que ustedes quieran. Yo prefiero dejarlo así. Ahora, con esta cinta, voy a darle una forma bien singular al sombrero de mi muñeco de nieve. Pueden utilizar cinta del color que ustedes quieran. Ahora, viene una parte súper importante que es ponerle con los alfileres los ojos y la nariz. Un ojito, otro ojito y la nariz. Y para que nuestro muñeco de nieve no tenga frío, con esta cinta vamos a darle la forma de una bufanda. Y ahora, con los botoncitos, voy a decorar el cuerpo de mi muñeco de nieve. Para ello voy a utilizar la aguja y el hilo. ¡Suscríbete al canal! Y aquí yo quiero decorar el gorro con este botoncito. Ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran. Y aquí tenemos nuestro muñeco de nieve. Aquí termino yo feliz con mi muñeco de nieve. Espero todos se animen a realizarlo en casita y recuerden que pueden personalizarlo como ustedes quieran. Desde la Biblioteca Departamental los seguimos invitando a que se cuiden y continúen con todos los protocolos de bioseguridad. Porque Biblio Valle te cuida, yo me cuido y vos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!